¡Hola! Bueno, bueno, qué lío, ¿eh? El Pepe culpando a Vox de que no sume. Vox culpando a Pepe de que se ha sanchificado buscando su apoyo, ¿eh? Querido Pedro. Bueno, mientras tanto, en la oscuridad, en las tinieblas... Bueno, no, en un restaurante pues cenaban los dos, Abascal y Feijó, y bueno, pelillos en la mar, ¿verdad? Bueno, en la izquierda Podemos está quejicoso porque se creen mejores que sumar y los cinco autos proclamados como elegidos amenazan con ir por libre salvo ministerio, ¿vale? Mediante. ¡I'm the eldest boy! ¡I am the eldest boy! Bueno, y mira que en Podemos hay gente y mira que hay gente sumando y trabajando en positivo, en fin, bueno. En otro orden de cosas, pero en el mismo, en realidad, cada partido que puede intervenir para sacar adelante esa mayoría progresista escenifica sus necesidades con el denominador común de voy en serio, si no, no te voto, Pedro Sánchez. Bueno, ¿qué está sucediendo? De repente todo está loco, nadie es garantía de nada, ¿qué va a pasar el 17 de agosto cuando se constituían las cortes? Hombre, ya, que estamos estresados, ya. Venga, por partes. Los pactos derechiles en comunidades autónomas y municipios han dejado más que claro cuál es el panorama de elegir a Vox como socio prioritario de gobierno, ¿no? Los ciudadanos están manifestando su disconformidad con estos comienzos de legislatura. Ahora, una repetición electoral se lo beneficiaría a PSOE y a PP, si yo lo sé, ellos lo saben, y cuando digo yo os quiero decir los partidos que no son el bipartidismo, que se juegan, pues la memoria que dejen, ¿no?, en el papel y a la altura que requiere este momento histórico, que por cierto, ¿cuántos momentos históricos estamos viviendo? Podríamos parar ya de vivir momentos históricos, por favor, queremos momentos normales y unas vacaciones, ¿verdad? Un descanso, porque llevamos un trote. Bien, ¿es normal que cada grupo quiera visibilizar sus necesidades y se ponga duro? Es normal y necesario. Es normal y necesario y conveniente para exigir que se ponga de relevancia su casuística, sus necesidades. Por lo tanto, todo esto es legítimo y necesario, como decía, faltaría más. Los españoles han votado pluralidad. Así que lo más inteligente es escuchar y ayudar a normalizar la diversidad y su encaje en España, que es el país de todos. No son más españoles unos que otros, todos somos españoles por igual. Y para todo lo que no sea entender esta realidad, pues tenemos sainetes trasnochados, ¿no? ¿Qué no veis que no queremos una legislatura? Todo lo mismo, todo lo mismo. Queremos vivir en paz. Pero a mí déjame tranquilo. Bueno, por cierto, hay quien ha hecho un análisis estéril de lo que es España, que asegura que sin Cataluña y sin País Vasco, claro que no habría ganado el bloque progresista. Y si eliminamos a las mujeres de la ecuación de la democracia, pues habría ganado Pepe y Vox, ¿eh? ¿Qué han querido decir con eso? Bueno, es evidente cómo suena, ¿verdad? Bueno, hay una buena y una mala noticia y es que presiento que no nos vamos a aburrir. ¡Ay, Dios mío, qué calvario estoy pasando! ¡Dios mío! Por favor, no, en serio, dejadnos aburrirnos, que no pasa nada. Intentadlo, ¿podréis? ¿No, verdad? Vale, ok. No, no, en serio, dejadnos aburrirnos, que no nos vamos a aburrir.